Como todos los jueves está aquí el doctor Carlos Zaira Medellín. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, el gusto de saludarlo. Con un caso muy divertido, muy trágico y con muchas consecuencias que llegó hasta la Corte Suprema de San Juan. San Juan. Porque usted sabe que nosotros no nos quedamos solamente en las cuestiones de Córdoba, sino que nos extendemos por todo el mundo. Exactamente. Y por toda la Argentina, obviamente. Y este es un tema muy interesante, porque muestra la naturaleza del ser humano, los miedos, puede ser que para algunos la cobardía, pero hay que ser muy cuidadoso en el empleo de los adjetivos. Y también en las consecuencias de carácter penal, que son verdaderamente materias que seguramente van a generar una gran controversia. Una mujer se encontraba con su amante en la vía pública, en un lugar oscuro. Conocido el amante popularmente como el Patelana. Se encontraba con el Patelana. Y apareció el esposo, que había advertido la ausencia de la mujer cuando fue a la casa y haciendo un seguimiento se lo encontró a los dos. Él, amante ocasional o no, con ánimo de permanencia o no, eso no importa, pero que era el que tenía la relación, diríamos, clandestina con la mujer, al ver la presencia del titular del matrimonio, del verdadero esposo, esposo, por otra parte, y que se dirigió en forma resuelta y decidida para atacar a la mujer. Al tipo le dijo, rajate. Rajate, 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 le dijo. Y el tipo efectivamente se rajó. Salió corriendo. Salió corriendo, pero se ocultó. Aquí vamos a ver las consecuencias de ese ocultamiento y de ese rajarse cumpliendo la orden imperativa que le había dado el marido de la mujer. Pero inmediatamente él, desde el lugar donde se encontraba, observó que el marido le había empezado a golpear a su mujer y la había puesto sobre sus rodillas. Y además de ponerla sobre las rodillas, la estaba golpeando. Voy a adelantar el resultado de lo que allí aconteció. Después, en esa golpilla, finalmente la mujer murió. Murió. El hombre la mató. Y este, el que había sido el ocasional productor de este hecho por tener la relación clandestina, que se había escapado, la gente lo había visto, que se había escapado, que había corrido, que se había ocultado. Tenía miedo, porque había visto la ira en el esposo, la ofuscación en el esposo. Bueno, algunos dirán, che, tenía que haber defendido a la mujer al ver que el tipo le estaba pegando, haber intervenido. Bueno, cada uno tiene su propia naturaleza. No le podemos exigir a todos lo que supuesta e imaginariamente nosotros tendríamos como actitud, la de salir en defensa de la mujer. Eso es una cuestión del espíritu, de la formación y de la caballerosidad, diríamos, de cada uno y de la valentía. Porque es un problema de valentía. Él había advierto que el que le exigió que se fuera, que era el esposo que finalmente se convirtió en un homicida, solamente le había tirado una piedra para ahuyentarlo. Es decir, no tenía otros instrumentos para ponerlo a él en riesgo. Vale decir, había una desproporción física entre uno y otro. Y el hombre hizo un cálculo, como en el boxeo, hizo un cálculo que evidentemente trató de preservar su propia integridad y no salir en defensa, como debió haber hecho, de la mujer que estaba siendo golpeada. Al principio no era una golpiza feroz, pero era una golpiza muy molesta desde el punto de vista visual, porque la había visto arrodillada la mujer, humillada, avergonzada y tirada en el suelo. Conclusión. Este hombre incurrió, el que corrió, no prestó ninguna contribución, ni apoyo, ni auxilio, en una figura delictiva que se llama omisión de auxilio. Omisión de auxilio. Sí, omisión de auxilio. No salir en defensa de la mujer, esa es una de las formas de la omisión. La otra, la de omitir, solicitar auxilio, por ejemplo, de la policía. Claro, llamar a otra persona. Sí, llamar a la policía, concretamente para que concurriera al lugar. No es que él puede optar por lo uno o por lo otro, no. No, sino que son dos acciones que convergen en la misma finalidad. La omisión de prestar auxilio. Omisión de auxiliar a la persona que se encontraba desguardecida, desprotegida, golpeada y a punto, él no lo podía saber, que iba a perder la vida. Eso ya no. Lo que él tenía, evidentemente, era, por un lado al ocultarse curiosidad y por el otro lado miedo, evidentes. Entonces, aquí se planteó un problema de que él no tenía ninguna responsabilidad, porque él no estaba en condiciones de modificar esa situación. La cuestión es que, apelaciones mediante y recursos, llegó a la Corte Suprema de la provincia de San Juan. Bueno, no, la Corte Suprema de San Juan dijo, este hombre ha incurrido en el delito de omisión de auxilio, de prestar auxilio, en sus dos formas. La de no haber intervenido propiamente él. Y no haber llamado. Y la segunda, no haber llamado a la policía, porque podía haberlo hecho y se podía haber evitado el resultado letal que finalmente se produjo. Hasta allí sabemos cuál es la conducta, sabemos cuál es el delito, el nombre del delito, está en el artículo 108 del Código Penal, para los que tengan ganas de leerlo al Código Penal, o son estudiantes o abogados, o tengan curiosidad, o policía también, porque los policías a veces leen el código, viene la cuestión de la pena. La pena avergüenza. ¿Por lo mucho o por lo poco? No, ahora lo voy a decir. Es ridícula la pena. Es una pena de multa. De 12.500 pesos el máximo. O sea, de 30 dólares, o un poquito menos, al día de hoy. Y además, hay que tener en cuenta que el último reajuste de ese monto de la pena se hizo en el año 1993. 2003, 2013, 2023. ¿A dónde están los legisladores? Que no... Por una cosa tan simple y tan sencilla. No hace falta que esté Cristina enojada con los legisladores, porque eso es una cosa que seguramente todos los van a votar sin mirar. Incluso algunos no van a saber ni lo que miran. Bueno, concretamente por eso puse que la pena era ridícula. 12.500 pesos el monto máximo de la sanción. Los jueces no le podían poner más pena que esa. Señores, entonces desde aquí le hago una reflexión a los legisladores nacionales, porque el código penal es de competencia del Congreso de la Nación. ¿Cómo no van a tener en cuenta una actualización, ya no de las penas privativas de la liberalidad, sino de esta sanción que retrata debidamente la conducta de los seres humanos? Auxiliar a otro, llamar a la policía, evitar la consumación de un delito mucho más grave. Por eso es una pena ridícula. Ridícula. Los jueces no sé si han sentido esta sensación que yo sentí cuando vi, sentí vergüenza. 12.500... Por una muerte, hay una muerte en el medio. Aunque no hubiese muerte, eran las dos acciones. Una, la de auxiliar interviniendo en favor de una mujer. Podría tener temor, aunque el agresor solamente en ese momento tenía una piedra. Y la otra era la de prestar rápidamente auxilio llamando a la policía que si concurría rápidamente podía haber evitado las consecuencias. Por eso hay propuestas legislativas que se deben tener en cuenta. Hay reformas que se puedan hacer cuando le decimos a los legisladores por qué no cumplen con su tarea. Esta es una de las mínimas tareas que se pueden hacer y que aquí desde el programa los estamos exhortando a que lo haga. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, muy gentil.